muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos ya estamos prácticamente a las puertas del próximo aniversario de genshin a un mes más o menos de el inicio menos de un mes yo creo ya estamos no le falta un poquito más de un mes porque estamos a día 23 si no mal recuerdo y si no mal recuerdo también el aniversario cuando inició o salió o se disparó el juego de genshin fue un día 29 de septiembre hace aproximadamente casi tres años y si no contamos el mes que hace falta con lo cual chicos pues bueno se está corriendo el rumor no dudo aclaro no dudo que esto vaya a terminar siendo real y precisamente no dudo que vaya a terminar siendo real porque si tomamos en cuenta vale tomamos en cuenta a la empresa que está detrás de precisamente la historia de cómo se llama verdad estaría que básicamente es el creador de que está trabajando que es no mejor cómo se llama la empresa se fue el nombre ahorita vale por ahí el chat si la el libro regresa me lo recuerda la empresa que está trabajando con ellos pues básicamente son los mismos creadores kimetsu vale de kimetsu no ya iba con lo cual lo tengo mucha fe en este sentido fotable gracias cristóbal por ahí en el chat chicos muy amables siempre ustedes acordándome y apoyándome vale entonces yo le tengo fe porque va al menos kimetsu es una serie bastante bien la están llevando bastante bien es una serie que aproximadamente yo creo que tiene casi ya 30 capítulos mira que tiene 26 y por aquí debe tener otros 7 más o sea tiene unos 30 casi 100 no casi 100 casi unos 40 50 capítulos o sea que no es de potricar al decir que probablemente games in termine perdón termine teniendo aproximadamente 100 episodios yo no lo creo tan loco porque precisamente llevamos ya tres años de jugar y en tres años si tomamos en cuenta que tomamos en cuenta el periodo de hacer más o menos vídeos una serie normal de 100 capítulos aproximadamente se lleva hasta cinco años vale aproximadamente más o menos yo creo que me ama más o menos ya no creo que exagere un poco pero si en episodios para llevarse en dos años hacerlo yo creo que es posible puesto que por lo general las series más pequeñas lanzan lanzan por lo general 12 capítulos y tenemos tres tres o cuatro sesiones en las cuales las diferentes compañías de creación de anime pues lanzan temporadas ya a veces dos temporadas en un año a veces hasta tres o similar con lo cual pues estamos hablando de 36 capítulos por lo menos 50 yo creo que si saldrían de games in unos 25 para la primera parte estaría bien que abarcaran por ejemplo no sé la parte de monsta la parte del y yo creo que da suficiente para hacer unos 50 o 25 capítulos vale con lo cual no es descabellado decir que probablemente llegue a tener unos 100 o más sobre todo porque ni siquiera hemos terminado la historia vale así que bueno por ahí nos han filtrado y se ha afirmado que básicamente el anime de games in tendrá múltiples temporadas esto es normal allá en japón que dejan múltiples temporadas son muy pocas muy 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 pocas las series que llegan a tener más de 25 capítulos vale ya se está perdiendo esa moda anteriormente si llegaba de dragon ball z está ese yo 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 ya cuyo etcétera bleach no sé se me olvidan varias entonces es más cómodo para ellos hacerlos por series por lo cual tampoco es descabellado que llega a pasar kimetsuya iba es por serie la han hecho serie película serie y otra vez otros capítulos con lo cual pues bueno está bastante bien cuando podrán hacer esta afirmación recuerden que llevamos más de un año sin recibir información de el anime y todos estamos así con las uñas esperando ya saca algo ya saca algo ya saca algo yo sinceramente les digo tengamos paciencia no forcemos las cosas antes de tiempo porque si forzamos el camino antes de tiempo y empezamos a estar jodiendo la empresa estarla jodiendo va a pasar lo que le pasó a nintendo vale querían sacar en nintendo switch y puro chile les dieron vale entonces no forcemos las cosas que no son si ellos ya nos dijeron que no los van a dar esperemos que lo hagan además ya vimos que la calidad va a estar bastante bien oa lo mejor fue una idea para ver si nosotros pescábamos el anzuelo y créanme créanme que por mi parte yo pesqué el anzuelo yo estoy completamente feliz si sale más adelante o se tarda un año más no pasa nada al fin de cuentas hay series que se han quedado muertas durante un año llamemos a dragon ball 7 es un ejemplo que obviamente vamos este es conocido se ha quedado hasta un año parado en standby o más sin sacar si no vean el caso de la temporada de los dioses cuánto tiempo pasó para que le hicieran por lo cual no a no hagamos que las cosas se vengan más rápido de lo que deben vales démosle tiempo al tiempo yo creo que un fotable es una empresa de renombre no es cualquier empresa y me hizo no lleva al hacerlo creo que es una de las mejores series en cuanto a animación por lo cual está en buenas manos y nada chicos solamente quería informarles eso que por ahí está esta imagen que de por sí básicamente es una imagen que ha editada de parte del vídeo que vimos hace mucho tiempo o hace aproximadamente años con lo cual apoyamos a la empresa no tratemos de echarle las leñas de ay ya sácalen porque lo único que vamos a ganar es que ellos se desesperen y la gente que les paga el dinero les diga ella sáquenlo porque ya la gente lo está pidiendo y después no lo van a querer ver lo saquen hoy lo saquen mañana lo saquen dentro de un año lo van a querer ver ya si bien lo ideal sería en el aniversario démosle tiempo a que ellos lo digan cuando lo tengan que decir lo dirán y lo veremos y seremos felices tengan por seguro que yo lo voy a ver aquí en vivo con ustedes así que nada espero les haya servido esta información y nos vemos en el siguiente capítulo venga hasta luego